A la hora de la mañana, 8 con 7 y nos vamos a ir hasta San Miguel. Algo, un hallazgo se ha dado en la Huaca Tres Palos. Yuli tiene todos los detalles. Yuli. Claudia, Pamela, buenos días. El día de hoy, efectivamente, ni ayer, les voy a llevar turrón, pero lo que les voy a llevar y lo que les voy a mostrar a los televidentes el día de hoy es historia pura, historia peruana. Me encuentro en estos momentos en el Parque de las Leyendas. Como sabemos, aquí hay 54 monumentos arqueológicos. Exactamente, yo me encuentro en la Huaca de Tres Palos. En la cima de esta Huaca es donde han hallado un cementerio colonial. Hay que especificar que este complejo arqueológico ha sido habitado por los de la cultura Lima, Ichma, los Incas, y terminó con la época colonial. Precisamente en la cima de este monumento arqueológico hemos hallado este cementerio colonial. ¿Por qué se determina que es cementerio colonial? Pues en uno de los restos hallaron una cruz. Como ustedes observan, el día de hoy les estoy mostrando ocho momias que han sido hallados estos últimos días. Ya en agosto habían hallado también otras tres momias, pero con el hallazgo que se dio en estos últimos días se confirma que es un cementerio colonial. En estos momentos los expertos están haciendo un trabajo muy minucioso precisamente para recuperar estas momias, porque en este hallazgo hemos encontrado a tres bebés, estamos hablando de menos de un año, y a cinco adultos. Vamos a conversar con la licenciada Lysénida Carrión, que es la subgerente de Arqueología del Barca y las Leyendas, para que nos comente un poco sobre este hallazgo. Muy buenos días. Coméntenos, por favor, sobre este hallazgo. Muy buenos días. Continuando con nuestro trabajo de investigación, tuvimos la oportunidad de plantear en el mes de agosto que este probablemente era un cementerio y hemos ampliado las excavaciones y nos damos con la sorpresa. Sí, hemos comprobado que es un cementerio porque hemos encontrado ocho individuos más, de los cuales en estos momentos estamos a punto de hacer el levantamiento de tres individuos adultos y dos niños, porque los otros tres ya los hemos levantado, porque no podemos dejar expuesto mucho tiempo. Pero la importancia también de este sitio, pues ya se ha corroborado que en algún momento ha sido utilizado como cementerio, pero a la vez por la cruz que llevaba el primer hallazgo, es el momento, justo inicio de la época colonial, en la conversión al catolicismo que están sufriendo. Además, lo más importante notar es que acá en el Parque de las Lientas hay un gran, todavía queda un gran complejo arqueológico, como lo has mencionado, la ocupación Lima, Ixma y finalmente la parte Inca y lo colonial. En esta parte, por ejemplo, la Huaca Tres Palos, que es un gran templo construido hace mil años, podemos identificar la primera, con estos accesos de los hallazgos que tuvimos en el año 2019, una escalera imponente, importante en el lado sur, y otro, porque se pensaba hasta ese momento que probablemente solo existía una sola escalera al lado norte, que da al camping. Pero ahora con estas excavaciones hemos podido determinar, pues la escalera más antigua estaría en el lado sur, y luego nos falta corroborar, queríamos comprobar esta entrada del lado norte, y por esa razón es que iniciamos esta excavación, con la finalidad de determinar la plaza que correspondería a este espacio, y esta Huaca Tres Palos, que ha sido considerado como un gran templo en la época de la cultura Ixma, y que por los incas fueron convertidos en un tambo, en un depósito de alimentos, de productos. Entonces, estamos pues en un lugar sagrado, un lugar muy importante donde estamos en este momento, y en el parque van a encontrar 54 sitios arqueológicos, entre templos, palacios, centros administrativos, canales empedrados, que es el único canal que aún queda dentro de Lima, pero que pueden observar, y también murallas, tenemos un recinto de 44 hectáreas más o menos, que encierra este espacio, esta grande muralla que tiene 3 metros y medio de ancho, y aparte no solamente estamos trabajando acá en Tres Palos, estamos trabajando en la Huaca San Miguel, en otras Huacas más. Licenciada, si me permite, hay consulta en estudio, Claudia Pamela. Sí, Yulisa, la verdad que aquí nos quedamos asombradas, porque después de tantos años que el Parque de las Leyendas tiene la administración de esta zona, estas Huacas nos siguen sorprendiendo, nos siguen dando muestras de lo que ha sido la cultura, que durante muchos años estuvo apostada en la ciudad de Lima, no estamos hablando del complejo arqueológico de Maranga, que está en toda esta zona de influencia, hay Huacas también, no solo en San Miguel, hay Huacas en Magdalena también. Bien, entonces lo que yo quería saber es que si esta zona formaba parte también de la zona que la gente que va al Parque de las Leyendas puede visitar, o esta es una zona que todavía está cerrada. Sí, tenemos además, sí pueden visitar, este lugar Tres Palos pueden ver del contorno, pero todavía no se puede visitar, estamos próximos a aperturar, pero sí tienen la oportunidad de visitar la Huaca San Miguel, la Huaca Cruz Blanca, otra Huaca que está dentro del circuito, que también ya está adecuado para la visita, para que puedan observar a nuestros visitantes. Entonces, es muy importante acá en el parque, porque este gran complejo no solamente ha ocupado lo que es el parque, ha sido San Miguel, parte Magdalena, parte Pueblo Libre, ¿no? Así es. Entonces, sí tienen la oportunidad de visitar en el parque, no solo para ver la parte zoológica, también tenemos un museo de sitio muy importante, donde sí de todos nuestros hallazgos están abiertos. Ahora, a ver. Todos los hallazgos que hallaron en el complejo arqueológico Maranga. Y para terminar, Claudia Pamela, precisamente, en la parte baja, a ver, Mario, si me ayudas, todos los visitantes del parque de las leyendas van a poder ver esta Huaca, donde yo ahora mismo estoy, que es en la cima. Se encuentra este parque en la zona de juegos. Desde esa zona van a poder observar precisamente esta Huaca, que es la Huaca Tres Palos. Y desde esa zona, claramente van a observar los mudos de la época que construyeron los Ichmas, también en la zona de almacenaje de los Incas. Y, Mario, hay que dar la vuelta para mostrarles también los muros. Aquí, por ejemplo, estos muros que ustedes observan son las paredes ya de una vivienda en la época colonial. Aquí también se dieron hallazgos muy importantes que ya se encuentran en el museo, se encuentran también, precisamente, realizando los estudios correspondientes a quién le correspondía esta vivienda. En realidad, nosotros estamos ahora mismo parados en una Huaca de la época de la cultura de Lima, de los Ichma, de los Incas y también de la época colonial. ¿Puedes reiterar quién está a cargo de este proyecto de investigación? ¿Quién está a cargo de este proyecto de investigación? Bueno, el Parque de las Leyendas, adscrita a la Municipalidad de Lima, está a cargo, bajo los trabajos a través de la subgerencia de arqueología, ¿no? Ah, no tienen colaboración, entonces. Y esto ya nos vamos a la zona del cementerio. Sí, antes de hacerle esta pregunta, por ejemplo, vamos a encontrar restos de otros cuerpos que están ahí. Por ejemplo, hay una bolsita, ahí hay unos restos óseos que les corresponde a una persona. Lamentablemente, como siempre, hay personas que llegan hasta este punto y hacen las excavaciones sin el permiso correspondiente, pensando que van a encontrar joyas de la época incaica, o estas huacas, perdón, vasijas de la época incaica. Ahora sí, regreso con la licenciada. Licenciada, me preguntan en estudio si tienen colaboración con otras autoridades, con el Ministerio de Cultura, UNESCO, alguna... No, no tenemos. Básicamente es el parque adscrita a la Municipalidad de Lima. Muchas veces vienen voluntarios a trabajar con nosotros, estudiantes de arqueología, como ahora que también contamos con estudiantes como voluntarios, con quienes se realiza y ellos aprenden también, porque el parque no solamente es un lugar de investigación, también es un laboratorio de aprendizaje en campo de los estudiantes. Muchas gracias, licenciada. Bueno, hemos aprendido algo muy importante el día de hoy en cuanto a nuestra cultura peruana, Claudia Pamela. Y que esperemos esto no solo quede bien, si la Municipalidad lo está haciendo porque están adscritos a la Municipalidad, pero se va a necesitar mucho más, ¿no? Porque este equipo seguramente habrá sido contratado también por la MUNI, pero ¿dónde está el Ministerio de Cultura, no? Y además, si hay alguna suerte de cooperación con alguna entidad que pueda seguir desarrollando trabajos de investigación y de preservación, sobre todo en la zona. Gracias a Yuli por la información a esta hora de la mañana. Vamos a regresar al tema.